No podía creer que Liu Kang me recibiera en la tierra, ni que me considerara digna de estudiar con sus maestros Shaolin. Después de pasar una vida entera anhelando un hogar, al fin tenía uno. Pero mi alegría se atenuaba al pensar en Sarina. Mi hermana de la sombra todavía estaba bajo el yugo de Quan Chi y ella se merecía una vida sin él tanto como yo o más incluso. Quan Chi y mis otras hermanas demostraron tenacidad, pero no pudieron contra mi espada. Les arrebaté a Sarina. Luego, Liu Kang me ayudó a deshacer el hechizo de Quan Chi. Una vez que su mente quedó libre de su influencia por primera vez en años, Sarina decidió unirse a mí en la tierra. Mi hermana y yo luchamos codo a codo otra vez. Solo que ahora lo hacemos por la tierra. Juntas, fundamos la Orden de la Luz. Podemos la Orden de la Luz. Con cue離as y coimos. ¡Gracias!